Bienvenidos a la segunda sesión del Congreso Signis, en su cuarta edición, que como sabéis, viene estando dedicada a la teleficción, a las series de ficción. Hoy está con nosotros Curro Rollo, guionista de series, coordinador de otras muchas. Habréis visto cosas suyas, por ejemplo, en la serie Cuéntame, en las aventuras del Capitán a la triste, también guionista de películas. Tenemos también a Javier Cervera, profesor de esta casa, historiador, doctor en ciencias de la información y en historia. Es sobre todo especialista en la guerra civil, autor de libros como Madrid en guerra, La ciudad clandestina, Ya sabes mi paradero, una obra basada sobre todo en cartas del frente. La guerra no ha terminado, el exilio español en Francia es la misma. Y finalmente, y perdón, porque es que me he dejado las gafas y lo veo todo absolutamente borroso. Contra el enemigo de la República, desde la ley, detener, juzgar y encarcelar en guerra. Y finalmente, de Last but not less, Luis Ferrandez, que también le conocéis, habrá sido probablemente profesor vuestro. Doctor en ciencias de la información, director de la pantalla herida. También la película 2.49, en la noche en la que una becaria encontró a Emiliano Revilla, que se estrenará próximamente, y que ha organizado, aparte de este, ha sido un poco el que ha organizado este congreso, pues también ha intervenido de forma muy directa en las nuevas conversaciones de Salamanca, que se van a celebrar en breve. Entonces, ahí se celebraron, que bien informa estoy. Bueno, pues no sé, si os parece, empezamos, yo creo, por ejemplo, tú mismo, Luis, si quieres, y vamos un poco. Bueno, no me esperaba ser el primero, la verdad, así que un placer compartir mesa con Javier, con Curro y con Pedro. Nos toca una mesa como todas las que hemos tenido hasta ahora. Creo que ayer fue una jornada interesantísima, lo digo también un poco como coorganizador de este congreso. Creo que ha sido hasta ahora algo muy revelador, el tener a la gente que está pasando por aquí es un privilegio. Y hoy empezamos esta segunda y última jornada con una mesa sobre la historia y la ficción. Una relación necesaria, también diría yo, como la mesa que teníamos ayer de ejecutivos y creativos. Es una relación necesaria y difícil y complicada. Yo, que soy un gran amante de la historia, un apasionado de la historia, yo tengo dos pasiones y una profesión, y la profesión la marco también como una pasión. La profesión, evidentemente, es escribir y dirigir películas y hacer docencia, bueno, películas y series de ficción y hacer docencia con ello en esta universidad. Y tengo dos pasiones, que es pilotar aviones, los aviones, y la historia, la historia como pasión. Entonces, claro, cuando se junta la pasión sobre la historia con la historia y la ficción, entramos en un terreno complejo muchas veces, bastante complejo. Porque a veces estás viendo una película, sabes perfectamente de qué va el tema, lo has estudiado, incluso has hecho una tesis doctoral sobre ello, ahora hablaré, y te quedas verdaderamente sorprendido a veces de las cosas que se pueden llegar a ver. Entonces, yo aquí me había hecho un esquema, un esquemita, con el que yo quería introducir algo un poco desde el punto de vista academicista. Y es, yo he trabajado en una... estuve tres años trabajando de coordinador de guiones y de guionista en Mundo Ficción, una productora que venía de hacer Padre Coraje, había hecho Lobo, Gal, Los últimos días de Franco, Fago... Y bueno, pues ahí se fue. Estaba Antonio Neti, guionista muy conocido en el mundo nuestro. Yo entré cuando se fue y estuve encargándome de coordinar y de escribir series que algunas eran series históricas, ¿no? Desde el Duque de Lerma, que fue interesante, hasta, bueno, pues la fundación de Caja Madrid, etc. Y había una también muy interesante que también os contaré, que es lo que ocurrió en el Envasi, en la cafetería Envasi, que fue el lugar prácticamente de... para ayudar a judíos que tenían que ir de Alemania y se les enviaba a América a través de la cafetería Envasi, todavía hoy existente. Bien, ¿con qué me encontré desde ese momento en que me entraba directamente a escribir con la referencia de la historia? Bueno, pues vamos a ver, hay dos cosas. O sea, yo como docente, como docente que llevo ya muchos años o varios años, no muchos, varios años, y como investigador, aunque muchas veces no tengo tanto tiempo para ello, pero sí leo muchísimo, muchísima historia. Prácticamente todo lo que leo es histórico o lo que veo. Yo aquí no tengo dos cosas. Hay una dualidad para mí importante, con la que se puede estar de acuerdo o no. Pero yo evidentemente hablo desde un punto de vista muy personal y por mi experiencia. Tenemos la relación que hay entre la historia y la ficción, también tenemos una relación entre el docente, el investigador, y el profesional, el escritor. Y esta relación, a veces, generalmente, la gran mayoría de las veces, yo la veo un poco dilatada, y lo voy a explicar de esta manera. Creo que el investigador a veces está bastante lejos del profesional, y el profesional muchas veces está lejos de la investigación. Esta es la conclusión a la que yo he llegado en estos cortos 15 años de profesión. ¿Por qué? Pues porque muchas veces tú vas a una ponencia, a una charla, sobre series históricas, más como espectador, y entonces ves a docentes, personas que están siempre metidas en sus despachos, en sus facultades, que yo también, y empiezan a lanzar una serie de teorías sobre una secuencia, sobre una película, sobre una serie, teorías a veces de las más estrafalarias posibles, y te quedas, a veces, hasta sorprendido, y decir, puede ser que tenga razón. Pero a mí me ha pasado que yo he visto alguna crítica, o algún estudio sobre alguna película mía, o algún cortometraje, o alguna secuencia mía, y contaban, pues desde, fíjense cómo el aspecto metafísico del personaje aquí queda reflejado, en la vestimenta que ha sido elegida para refrendar su psicología, es que no había otro traje ese día. Me llegó el vestuario y me dijo, ¿le vestimos así o así? ¿Por qué es que no han llegado los otros trajes? Pues pónganlo así. Y eso se da mucho. Esta anécdota se da mucho. Se da. Se da. Y entonces creo que a veces también, yo muchas veces me preguntaba, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se da que ese ámbito de investigación, a veces, se dispara, y saca unas conclusiones que quizá no tengan esa referencia? O no, no, no era. Yo no digo que tenga que ser y que tenga que comulgar exactamente con las tesis que se estaban barajando en el rodaje. Podemos, evidentemente, sacar muchísimos aspectos que ni el director lo sabía y enriquecer mucho más el estudio de esa serie. ¿Pero esto por qué se da? Yo creo que se da porque hay un alejamiento, quizás un alejamiento entre el docente, el investigador, con el profesional que está escribiendo. Ahora le voy a dar la vuelta. El profesional que escribe sobre historia. Tenemos tan poco tiempo a la hora de, bueno, ahora curro también, yo creo, comentar a lo mejor esto, pero hay tan poco tiempo desde que te llaman para un proyecto y tienes que desarrollar el proyecto, todo es tan rápido, todo es tan precario muchas veces, que la investigación que se hace es poca y mala. Es una de las teorías que yo también tengo bajo mi pesar. Poca y mala. Y a mí me ha pasado. Yo estaba en una productora, tenemos que hacer la TV movie del Duque de Lerma. Yo soy un apasionado del Siglo de Oro. De hecho, ahora voy a hablar del Siglo de Oro. Y creo que me he leído muchos libros del Siglo de Oro y es que es pasión lo que siento por el Siglo de Oro. Entonces, el Duque de Lerma. Algo conocido del Duque de Lerma. Me había leído libros del Duque de Lerma. Un personaje apasionante, que además es el creador, el origen de toda la España, prácticamente, que estamos viviendo ahora. Todo esto de la corrupción, el modelo de corrupción, todo esto lo crea el Duque de Lerma. Y hay cosas interesantísimas. El Siglo de Oro es donde realmente se coloca la semilla para la España actual. Y entonces, claro, vamos a presentar una TV movie del Duque de Lerma, vamos a organizar lo que es el tratamiento, una cosa bastante seria, y para las televisiones. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer el tratamiento? Cuatro días. Pero bueno, en cuatro días no se puede hacer una TV movie del Duque de Lerma. No se puede escribir, no se puede hacer el tratamiento del Duque de Lerma. No, pero bueno, da igual. Es para salir al paso. Yo entiendo que estamos siempre en precario, que tenemos poco tiempo, que las cosas son para ayer, pero la historia, yo creo que cuando el guión y la historia entran en este punto, todo lo que es precario va en contra de los dos. Y ahora hablaré también desde el punto de vista de lo que es el dinero a la hora de hacer series. Yo creo que es una temeridad tremenda meterse a hacer una serie histórica sin tener unos recursos materiales y económicos. Y creo que algunas veces, porque la pantalla lo va a cantar siempre. Es decir, una pantalla, cuando tú estás viendo una película o una serie, si es de historia, y ahí no hay dinero y no hay recursos, eso es que es lo primero que se ve. Si puedes hacer una película dramática o cómica, donde no ha habido recursos, o se ha pasado muy mal desde el punto de vista económico, pero no se nota tanto en la pantalla. Y muchas veces nos hemos lanzado en España a hacer series con pocos recursos. Y eso es tremendo, porque hacer una serie histórica sin recursos y sin un rigor, pues puede, de alguna manera, ir en contra de nuestra propia industria. Cuando hablamos de la edad de oro, de las series españolas, que está en uno de los epígrafes de este Congreso, Javier Olivares, ayer, comentaba, bueno, la edad de oro, estamos en la edad de oro realmente. Mira, yo, repito, que soy una apasionada de la historia, estoy consumiendo últimamente, me ha dado por consumir mucha serie histórica española antigua. Bueno, antigua, quiero decir, para algunos de los que estáis aquí, o sea, es que no erais ni un pensamiento, ¿vale? Posiblemente vuestros padres nos habían conocido, pero para otros, yo era muy pequeño, de hecho, algunas no habían nacido, pero por ejemplo, El Pícaro, que seguramente no la conozcáis, El Pícaro, me he visto los 13 capítulos de temporada única de El Pícaro la semana pasada, prácticamente en dos días, llegaba a casa y pum. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, la serie que hizo Concha Velasco y dirigida por Joséfina Molina. Curro Jiménez. Bueno, pues estas tres series, que son las que he consumido últimamente, las que he vivido como espectador en casa, pero también desde un punto de vista evidentemente profesional, vas de alguna manera analizando en el subconsciente, estaban hechas de una manera exquisita, exquisita. No sé con los recursos, no han parado de investigar con qué recursos realmente contaban, pero era un, no voy a decir un rigor histórico, pero sí lo que se contaba era de una manera contada exquisita, ¿vale? Y algunas, muchas más, que teníamos por aquel entonces, ¿no? Que no voy a entrar ahora directamente en ellas, pero de una manera, he puesto tres ejemplos, ¿vale? Tres ejemplos de los más conocidos, eso fue una edad de oro, verdaderamente. Pero es que ahora, echando la vista más hacia la actualidad, no está de estos momentos, pero en los últimos años hemos tenido series, como por ejemplo Hispania, hemos tenido series como Toledo, que eran, eran de broma. Con todos mis respetos, no voy a criticar nunca el trabajo de un compañero, pero tú ves una Santa Teresa de Ávila del año, el pícaro del año 74, Santa Teresa, creo que del 80, no recuerdo muy bien, el Curro Jiménez de los años 80 también, y eran, y te los, las ves ahora y verdaderamente te las tragas, o sea, es que verdaderamente, hay un componente ahí, no solamente histórico, hay un rigor, no solamente en la historia, sino hay un rigor en el decorado, hay un rigor en el guión, hay un rigor, y qué nos ha pasado para que décadas después, con más tecnología, con más conocimiento, con más información, hayamos hecho series que han retrocedido en el tiempo a la hora de hacer una factura histórica. Para mí aquí hay un, yo ahora hablaba con Curro, antes en esa salita, le he dicho, te puedo hacer una pregunta, que ya sabes cuál es, ya sabes cuál es, con lo cual luego la contestarás. Hay un referente para mí que fue bastante interesante, la serie A la Triste, que por cierto fue una de las series, creo que es la serie con más dinero, con más dotación económica con la que se contó, esto luego me corriges Curro, vale, pero según las noticias que se daban, una coproducción europea, donde iba a haber una cantidad de dinero ingente para hacer una megaproducción europea. ¿Qué pasó con esa serie? Yo no lo sé, yo estaba muy atento, porque además es la época que más me atrae desde el punto de vista histórico, estaba muy atento, conocía muy bien el proyecto desde hace muchísimo tiempo, no pude entrar en él, pero claro, antes le he hecho esta pregunta a Curro que yo quería despejar en esta mesa. ¿Qué pasó ahí? Es decir, una serie que tenía todos los componentes, venimos de unos libros que han vendido muchísimo, había habido una, o sea, se había juntado una parte histórica con cierto rigor y además un escritor muy mediático y tal, y de repente se monta una serie que en teoría tiene todos los recursos, que tiene un gran equipo, se van a Budapest a rodar, no se quedan en España, y resulta que la serie no funciona. Es un gran fracaso, vamos, por lo menos eso se contaba en los pasillos de Telecinco. ¿Qué ocurrió ahí? Entonces yo creo que estas cosas son muy interesantes porque la historia, tener a la historia como referente a la ficción, es una auténtica maravilla. A mí me encantaría hacer series históricas, solo dedicarme a hacer series históricas. Bueno, solo no, pero me fascinaría estar en series históricas continuamente, pero es una trampa peligrosa, porque creo que los guionistas tenemos que escribir con historiadores al lado o historiadores dentro de los guionistas, porque también a veces es cierto que ves unos anacronismos y unas cosas que muchas veces entiendo que son licencias que se toma precisamente la productora. ¿Por qué? Porque aquí para mí he discernido entre dos cosas. Hacer series históricas, pero hacerlas con rigor o no hacerlas con rigor. Yo entiendo, decía Javier Olivares ayer, que Isabel es una serie con rigor. Ciertamente es una serie que tiene mucho rigor histórico, pero luego también hay otras series que están ambientadas en una época histórica, pero no tienen por qué tener rigor, no lo confundamos. No una serie ambientada en una época necesita un rigor histórico. Yo eso evidentemente lo defiendo. Es decir, podemos hacer una serie ambientada en Roma y no tener ningún rigor histórico. Se puede hacer perfectamente, pero cuando pretendemos el rigor, ahí creo que las producciones, las productoras no pueden utilizar el mismo modelaje que se utiliza para otro tipo de producciones. Voy a hacer una referencia a series que he consumido también extranjeras. Hay muchísimas, pero voy a hacer referencia a las más conocidas. Ahora quiero entrar en Hijos de Tercer Reich, una serie alemana de la que se habló ayer, pero por ejemplo, las conocidas. Yo soy un apasionado también de una serie que se llama Bang of Brothers, hermanos de sangre. Tom Hanks y Steven Spielberg se unen y producen una serie. Una serie de rigor histórico. Esa sí que es rigor puro histórico. La compañía Easy en la Segunda Guerra Mundial desde el desembarco en Normandía hasta el final de la Guerra Mundial global, total. y todas las vicisitudes que tiene la compañía Easy desde que entra por Normandía hasta que llega prácticamente, no llegaron a Berlín, pero hasta que llega en Berchersgaden al Nido del Águila. He leído mucho sobre ese tema, me ha encantado. Bueno, aquí hay historiadores que se hablan infinitamente mucho más que yo, pero entiendes que hay un rigor. Evidentemente, hay partes ficticias, pero sí son capaces de llevar un rigor, por lo menos, en el planteamiento general de la serie. Pero claro, es que además tú ves un capítulo de Hermanos de Sangre o de Pacific y esos capítulos están entre 8-10 millones de dólares por capítulo. Claro, la factura que tienes ahí es tremenda, te lo comes. Si nosotros pretendemos luego hacer una serie sobre la, no sé, la batalla, la batalla de Tolosa y nuestro presupuesto es de 500.000 euros por capítulo, las espadas son de madera, canta la traviata, el caballo, pues es un caballo Percherón que se ha buscado en una cuadra de Segovia rápidamente, el cartón piedra y todo eso yo creo que de verdad las series españolas, las series españolas estamos viviendo una época extraordinaria, extraordinaria y esto además no lo digo yo, esto ya se ha dicho ayer por activa y por pasiva, pero creo que todavía, personalmente, esto es una cosa muy personal, creo que todavía está por llegar, está por llegar, ahora Movistar, no sé si lo sabéis, Movistar Plus está preparando una serie ambientada en el siglo de oro, La peste, que dicen que va a ser una superproducción extraordinaria con Alberto Rodríguez en la dirección, pero yo creo que está por llegar, está por llegar una serie que nos deja a todos absolutamente asombrados desde el punto de vista no solamente guionístico, sino desde el punto de vista técnico de la historia, sobre todo, además hay una cosa muy evidente, España es posiblemente, no lo sé, posiblemente el país del mundo por el que más culturas han pasado, está por explotar en la ficción el 80% de nuestro patrimonio histórico, está por explotar, y además también creo que es una forma muy importante de la historia de entender quiénes somos nosotros ahora, ayer hablaba Javier también, comentaba Javier Olivares que para saber la ficción que estamos haciendo ahora hay que saber la ficción que se hizo antes, y yo creo que se puede recuperar esa época de Teresa de Jesús, del Pícaro, de Curro Jiménez, se puede recuperar esa historia, se puede volver a encontrar, ahora nos encontramos también a veces, y esto es una cosa que va, no viene tanto al caso, pero bueno, la puedo sacar y es, quizá estamos sometidos demasiado a las decisiones de los creativos televisivos, es decir, quién haría ahora de Pícaro, porque antes lo hizo Fernando Fernández Gómez, quién haría ahora de Pícaro, entonces ahí tenemos también, hay que lidiar muchas veces a la hora de escribir los guiones con historia, tenemos que lidiar con las no solamente con la historia, sino tenemos que lidiar con las imposiciones de las cadenas, con los pocos tiempos, los tiempos con los que se trabajan, con la parte económica y yo lo que quería dejar claro en esta pequeña exposición es que la historia es maravillosa para afeccionarla, pero siempre y cuando tengas las herramientas para hacerla y la capacidad para hacerla, yo creo que escribir de historia son palabras mayores. Muchas gracias Luis, has puesto bastante énfasis en una cuestión que yo creo que es importante, que es lo que es el rigor o la falta de rigor que se le puede dar a las series. Creo que una gran parte del público y ahora como guionista me corregirá, que lo que espera muchas veces no es el rigor, sobre todo me refiero cuando hablamos de las líneas de diálogo o cuando hablamos de las actitudes. si nos ceñimos a un exceso de rigor histórico muchas veces parece que el peligro que tenemos ahí es perder al público y la alternativa pues es ser un poco desleal con la historia. Entonces, no sé si quieres empezar por ahí. Cuidado. No, no se ha roto nada. Sí, empiezo por ahí pero luego me lo luego me lo voy a preguntar y contesto a Luis con lo de con lo de con lo de a la triste. Bueno, pues quería dar las gracias primero por la invitación a la universidad. Creo que es la segunda vez que vengo, hace muchos años que viene aquí también invitado para unas clases o un otro evento académico. Pertenezco y me encanta el entorno académico aparte de profesional de seguir y de vivir de esto de escribir guiones que en este país es una heroicidad y llevo más de 20 años alimentando a mi familia de esto lo cual os aseguro que es yo y varios de mi generación que están pasando por aquí somos auténticos supervivientes y hemos hemos visto el desarrollo y el nacimiento de una nueva televisión y sobre todo de una nueva ficción. Y en ese sentido ayer estrenábamos el capítulo 305 de Cuéntame Cómo Pasó tuvimos 3.180.000 espectadores lo cual nos colocó como la emisión más vista de ayer e insisto cuando dices cuando dices capítulo 305 de una serie que cuenta la historia de una familia a través y que empezó en el en el talado franquismo hasta nuestros días la verdad es que para mí incluso que llevo escritos creo que en este momento llevo escritos como 35 capítulos de la serie yo solo o algo así pues realmente sobrecoge y hasta nosotros nos preguntamos pero cómo es posible qué estamos haciendo qué estamos haciendo en este equipo y sobre todo qué estamos haciendo que es a lo que voy qué estamos haciendo como profesionales en nuestro país que está funcionando hay un ejercicio que yo suelo hacer con mis con mis alumnos yo soy yo soy codirector del máster de guión de la universidad carlos tercero y el sindicato alma soy el vicepresidente del sindicato y soy un sindicalista pero lo sabes soy soy muy peleón vamos por naturaleza y por todo soy muy soy muy peleón y decidimos que queríamos hacer una formación de calidad y nos pusimos ahí manos a la obra y bueno entiendo que aquí hay futuros guionistas que habéis venido aquí porque se interesa el guión y os animo a que a este máster que ofrezca aquí la casa cualquiera que sigáis que os forméis como guionistas y hay un ejercicio que hago siempre y siempre resulta resulta lo mismo si os lo si os acabo dando clase pues ya os he hecho el spoiler pero y yo les digo a mis alumnos vamos a vamos a dividir la pizarra trazamos una línea les digo vamos a hacer contarme qué series os gustan porque quiero saber cuáles son vuestros gustos por dónde van para empezar a conocernos qué series os gustan entonces empiezan a hacer series y invariablemente pues me encuentro siempre con la última de moda invariablemente son todo series extranjeras todo series americanas series de la BBC secuela a veces cuéntame no sé si puedo hacerme la pelota o qué pero hago una o dos y hay como 20 20 series que son las que ven las que ven de forma legal o ilegal ahí ya no entro y luego os digo vale ya sé más o menos qué series os gustan y ahora vamos al otro lado de esta línea vamos a poner las series que funcionan en este país las series que la gente ve y de repente es algo así como que cambia totalmente el ambiente de la clase porque empiezan a escribir y salen solo nombres de series españolas digo qué series está viendo la gente masivamente en nuestro país y salen todo series españolas y cuando ya hemos sacado el ejercicio digo vale ahora quiero que os quedéis mirando un momento la pizarra y que veáis si no está pasando algo aquí y lo que está pasando es son dos cosas uno que la mayoría de las veces nos gustan las series que no tendremos que escribir porque estamos viviendo en un contexto en el que se funcionan las series españolas y la segunda que es la maravilla de las maravillas que es que en nuestro país contamos historias que nos interesan a nosotros tenemos arrebato del prime time tenemos arrebato del prime time a las series americanas hospital central lo veían bastantes más millones que emergency room ER que es probablemente la serie mejor producida en la mejor serie de hospitales del mundo pues se acababa emitiendo en la 2 a las 12 de la noche mientras que hospital central arrasaba y todavía se podía haber seguido produciendo porque seguía arrasando entonces es como si cada día que vemos cuáles han sido el top 10 de las películas nos encontráramos que 8 de ellas son películas españolas y después viene el blockbuster americano estamos hablando de esto y que hemos mantenido y que mantenemos esta situación desde hace muchísimos años y yo creo que vamos a seguir manteniéndolo yo creo que esto no solo hago para reflexionar sino para estar muy orgullosos como guionistas como profesionales como directores como actores como productores como todo somos capaces de producir algo que y podemos hablar de precios algo que en Europa les asombra les asombra como somos capaces de hacer con 700.000 euros que es lo que cuesta cuéntame una serie que fuera de nuestras fronteras costaría 2 millones y medio o 3 ¿cómo lo hacemos? y somos de verdad somos el asombro de Europa ¿cómo lo estáis haciendo? y yo creo que este es el contexto en el que estamos y que tenemos que aterrizar y ver y ver que estamos en una industria que con todos los altibajos que evidentemente tiene con la cuestión de la crisis o lo que sea que sí que vivimos esa época no esa época vamos a decir la época de plata porque coincidió en que hubo esa época de oro en nuestro contexto también podemos hablar de eso pero primero sintámonos orgullosos de lo que estamos haciendo sintámonos que estamos haciendo algo bien y yo creo que cuéntame es un ejemplo de eso que creo que debemos estar haciendo algo bien porque porque insisto hemos conseguido hemos conseguido una conexión tal con el público que a pesar de todos los deadlines que se nos habían marcado diciendo bueno pues cuéntame que acabe cuando murió Franco bueno pues murió Franco y la serie no murió bueno pues entonces de manera natural morirá el 23F porque se habrá acabado la transición pues ha llegado el 23F y la serie no ha muerto y a día de hoy yo creo que la serie es como dicen los actores los actores dicen un actor no se jubila lo sacan de las tablas cuando dejan de aplaudirle y en televisión es así en televisión aquí tengo las audiencias las he recibido hoy a las 8 y cuarto de la mañana ya estoy pendiente de ver las audiencias porque yo sé porque me ha pasado muchas veces que si la audiencia baja ya puedo sé que me van a despedir los primeros que despiden son los guionistas somos como los entrenadores somos los primeros cuando todo funciona el éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano pues cuando las cosas empiezan a flojear empiezan los nervios de manera absoluta y al primero todas las miradas se giran y dicen es que los guiones son muy malos y la semana anterior te han podido decir que eres maravilloso y bajas un poquito y de repente eres el malo de la película es así en el caso de historia y ficción que es lo que nos está diciendo hay una cuestión que analizarla podemos analizar podemos hablar que es la cuestión cuál es el efecto nostalgia cuál es la fuerza cuál es la energía que a través de nuestra serie hemos conseguido despertar y cuál es el mecanismo de conexión que tenemos con nuestro público por el cual la gente y se va produciendo esto se van incorporando sucesivas generaciones de televidentes que van reconociendo su infancia va reconociendo su infancia dicen dice antes era jolínse en casa teníamos ese cuadro de los ciervos perseguido por el ciervo perseguido por los perros en mi casa estaba ese cuadro Herminia es la abuela de España Herminia de verdad es el personaje más uno de los personajes más queridos María Galeana que es una actriz maravillosa estupenda ha conseguido encarnar un personaje al que seguimos alimentando evidentemente y el día que le pase algo esto nos vamos a quedar todos sin abuela y es verdad es un personaje que todo el mundo reconoce como mi y eso es muy interesante mi abuela este era mi barrio reconozco a mi padre ahí reconozco una estructura familiar que ha desaparecido de una familia de una familia nuclear cohesionada y con varios hijos que es un modelo de familia que en estos momentos ha explotado y vivimos en otro contexto completamente distinto este era mi barrio mi familia esta es mi historia quiero sentarme y quiero que me cuentes mi historia yo cuando yo cuando yo cuando yo era pequeño y empezaba en televisión yo conocía más las calles de San Francisco que era más una serie las calles de San Francisco que las calles de Madrid pero es que ahora estamos contándole a nuevas generaciones su historia y estamos ayudándoles a descubrir su historia yo ahora veo la serie con mi hija mi hija es fan total de 13 años y para ella es una excusa para quedarse ahí hasta las tantas porque es el único día de la semana que le permitimos ver la televisión y me sorprendo y me gusta refrescar este asombro del que a veces no soy partícipe ya con la ficción porque estoy demasiado intoxicado porque la escribo me dice ah pero papá las cosas eran así como que ocurría esto y digo entonces había algo en mi cabeza que hace clic y digo claro o sea seguimos retratando seguimos teniendo este decalaje de 30 años que mantenemos con respecto a la actualidad y sigue habiendo gente que dice pero las cosas de verdad eran así en nuestro país hace no tanto tiempo 30 años y este ha sido otro de los factores muy importantes ¿cómo trabajamos y cómo conseguimos esto? tenemos un equipo de documentación fabuloso tenemos dos documentalistas y hemos llegado a tener tres dos dedicadas a noticias uno a imagen empieza la temporada y yo todas las temporadas recibo un dosier de prensa del año en general y luego de cada mes en particular y nos van alimentando nos pasan películas de la época escuchamos música de la época vemos anuncios de la época moda todos aquellos elementos de cultura cotidiana de vida real de historia cotidiana que son los que realmente los que hacen generan ese factor nostalgia porque depende ah el anuncio de no sé qué ah la marca de no sé qué el juguete todo aquello que de repente no si yo jugaba con ese juguete ya hay una conexión directa emocional entre el espectador y la ficción y aparte de esa documentación general tenemos una conexión muy particular yo me he visto a mí mismo escribiendo mails que digo si alguien leyera este mail pensaría que estamos locos Carmen oye mira en el año 82 en diciembre del 82 dime qué modelos de prótesis mamarias había en España si había allá cosas así y nuestros documentalistas van buscando y dicen mira tienes este anuncio aquí estaba esto aquí estaba lo otro estoy muy orgulloso por ejemplo de cómo tratamos el tema del cáncer de Mercedes porque nos reunimos pero con mucha gente y nos juntamos por ejemplo nos reunimos con médicos con médicos que ya estaban jubilados porque eran los médicos que llevaban a cabo las primeras operaciones de cáncer en España y ellos nos contaban y claro teníamos que contar porque para nosotros la historia es un personaje de nuestra serie y sobre todo tenemos que contar el factor diferencia y tenemos que contar en aquellos 80 a una mujer si le quitaban un pecho le hacían una auténtica carnicería le quitaban el pecho le quitaban parte de la axila no había posibilidades de reconstrucción mamaria todavía le dejaban una cicatriz tremenda había dos tipos de cicatriz Mercedes lleva uno de esos tipos de cicatriz y teníamos que saber cuáles eran los procesos no es lo mismo cómo se opera una mujer ahora imaginaos por ejemplo en tiempos en aquellos tiempos el paciente no se le contaba nada al paciente se le mantenía oculto de acuerdo a la gravedad de su enfermedad mientras que hoy por hoy al paciente es el primero que se informa al paciente y a su familia y a nadie más fijaos cómo han cambiado las mentalidades pues llegar a meterte en esa mentalidad es hacer historia porque es hacer historia de la vida cotidiana y es contar cómo eran las cosas aquí y no sólo hablar con profesionales sino hablar también con afectadas y es ahí donde la documentación y esto es muy interesante si algún día llegáis a escribir cuando la realidad siempre se dice la realidad siempre supera la ficción una anécdota que nos contó una de estas afectadas una de las que está muy involucrada en la asociación contra el cáncer personas que desde admiro por el trabajo que hacen por el trabajo que llevan haciendo desde aquellos tiempos que nos dijo mirar y lo metimos en la serie en aquellos tiempos claro no había prótesis mamarias y entonces lo más parecido que nosotros teníamos a algo que pareciera un pecho era una bolsa llena de lentejas una bolsita llena de lentejas porque tenía la caída tenía casi el volumen se adaptaba más y eso nos quedamos y dijimos anda qué curioso pues y qué real sobre todo qué real porque la documentación y la historia está hecha de pequeñas cosas y si le dejas el espacio en la ficción cobrar un significado y un peso que es imposible inventar es imposible inventarse algo así y entonces prometimos y hay una escena en la que Mercedes que todavía está recuperándose y que está impactada por todo porque ella no sabe que va a entrar en el quirófano y no sabe porque le han mentido no sabe que le van a acabar quitando un pecho y cuando se despierta descubre lo que le han hecho y entonces habla con esta señora y esta señora le cuenta cuál es este pequeño truco que ella tiene esto es hacer historia también y esto es lo que realmente cuando lo ves y como espectador dices hay algo ahí que te hace clic y dice esto no se lo han inventado esto es real esto es verdad ese es el factor de anclaje con los hechos reales que realmente es lo que construye poco a poco una ficción creíble que emociona y que transmite que es exactamente de lo que vivimos nosotros los guionistas y paso a responder paso a responderos en cuanto a la triste bueno a la triste no a la triste se hacía con 700.000 euros o sea si pudimos hacer la serie fue porque Telecinco invertía 500.000 y Beta Films invertía 200.000 eso significa que un capítulo de la triste se hacía con un poquito incluso un poco menos dinero que un capítulo de Cuéntame o sea que no teníamos no teníamos tantísimos recursos si teníamos muchos decorados es porque se rodó en Budapest y en Budapest en los estudios Corda pues ya estaban instalados los pilares de la tierra que dejaron parte de ahí los Borgia que dejaron parte de los decorados y yo creo que es la única serie en mi vida la que me han dicho la que he dicho oye necesitaríamos necesitaríamos una calle un barrio vale bien necesitaríamos una iglesia tenemos el Vaticano fantástico o sea que en ese sentido estaba todo montado ¿qué pasó con la triste? bueno el proceso de trabajo de los guiones con Arturo P. Reverte fue fabuloso él tiene un él cuando después de toda toda la polémica él hizo un tweet se comunicaba con el mundo a través de Twitter él puso un tweet que yo tengo enmarcado en el que dice los guiones estupendos vale gracias Arturo ya está los guiones estupendos entonces no era una cuestión de guiones y él mismo lo dice y lo corrobora entre otras cosas porque él tenía él tenía capacidad de veto sobre dos cosas sobre los guiones y por contrato sobre los guiones y sobre el protagonista si él no aprobaba un guión pues ese guión no salía y de hecho trabajábamos mucho con él los guiones y era una auténtica gozada o sea está trabajando con Pierre Reverte los guiones de la triste os aseguro que ha sido las mejores experiencias de mi vida porque además es una persona energética y creativa y de repente decía oye esto está muy bien y por qué no haces y no pero es que las peleas no pueden ser como en las películas porque en las películas las peleas en el siglo de oro era entrar y matar entrar y matar entrar y matar y salir pronto y de repente se levantaba cogía el abrigo se lo enrollaba para enseñarte cómo hacían con la capa y tú estabas ahí cogiendo apuntes y haciendo viendo a Pierre Reverte haciendo de la triste porque él es la triste es mucho de reverte evidentemente y algunas cosas decían no eso no mejor no o decía oye si no eso se ha ocurrido no sé qué y era un proceso de verdad muy satisfactorio la serie sale y qué ocurre yo creo que es uno de los casos más evidentes en los que hay una serie que no se emite en la cadena que tenía que haberse emitido yo creo que el público de Telecinco no era de Alatriste y Alatriste no era para el público de Telecinco y sobre todo había un tercer factor que los lectores de los lectores de Alatriste ya de entrada odiaban a Telecinco y la idea de que Alatriste estuviera en Telecinco y que cinco minutos antes de ver a su Alatriste vieran a Belén Esteban pegando gritos pues eso le salían sarpullidos y con razón o sea yo creo que es un es un miscasting pero en este caso de una película o sea de una serie puesta en el sitio que no tenía que estar si la misma serie hubiera sido emitida en Televisión España o Antena 3 yo creo que hubiera funcionado mucho mejor yo creo que hubiera habido un acomodo mucho más natural entre un público y el producto que se está emitiendo aun con todo lo que hay que ver lo que no es mi descargo pero es verdad la última referencia que todos teníamos de Alatriste era de una película que para digamos 100 minutos para 100 minutos nosotros teníamos para 70 minutos habíamos tenido 700.000 euros pues ellos para 90 minutos habían tenido 25 millones de euros con lo cual si estábamos esperando que el nivel de producción fuera de 25 millones de euros por capítulo pues evidentemente eso no lo podíamos dar y no podíamos tener a Vigo Mortensen en fin más allá de eso no sé no sé qué más analizar y la pregunta era si el rigor histórico puede matar la ficción bueno te puede distanciar más de público sí bueno si una cosa está mal escrita te va a distanciar sea muy rigurosa o sea poco rigurosa por ejemplo yo Claudio yo Claudio no es rigurosa rigurosa no es porque son cuatro cuatro panos es que casi ves al pintor que acaba de pintar ahí un pano y que les y les ponen unas togas casi de función de colegio pero que fascinante es yo Claudio o sea es una auténtica maravilla yo Claudio y Roma de Emilius bueno pues es bastante más es bastante más rigurosa y es muy burra es muy burra muy burra pero a mí a mí personalmente me gustó me gustó bastante sí yo creo que yo creo que cualquier cosa puede matar la ficción si la ficción no es tu prioridad o sea nosotros tenemos a veces nosotros en Cuéntame eso lo hacemos a veces mentimos llegamos planteamos una cosa y la documentación nos dice oye en ese mes a veces nos dice oye esa película se estrenó dos meses antes pero a veces somos así y decimos sí es verdad pero mira lo voy a meter porque es que me va muy bien con el capítulo vale sabemos que estamos mintiendo pero nos conviene en ese momento mentir ¿por qué? porque lo que prima a mí lo que me prima es no aburrir a la gente y contar una historia que emocione y ser riguroso y todo lo que queráis pero mi función como guionista es que empieces a ver mi capítulo engancharte y no soltarte hasta el final y cuando acabes digas oye que bien ha estado voy a ver el siguiente ese es mi trabajo y creo que lo hago bien porque si no ya me habrían despedido hace muchísimo tiempo y no sé si queréis podemos después podemos hablar de lo que queráis no quiero consumir más tiempo sí vamos a dar paso a Javier Cervera como sabéis la guerra civil española pues ha sido durante muchos años una de las fuentes de inspiración más grandes de la historia en la ficción española y pues nadie mejor que tú Javier para contarnos cosas sobre esto gracias Pedro y gracias Luis por haberme invitado aquí a a esta mesa que me va a dar mucho juego bueno yo estoy aquí yo soy el historiador entonces yo al hilo de lo que se ha dicho aquí ya pues se me han ocurrido varias cosas y quiero hacer una primera afirmación rotunda y y bueno y que contradice un poquillo algunas cosas que a veces he leído sobre yo ya estaba en alguna investigación en alguna tesis doctoral se lo comentaba Luis antes sobre series de televisión que ya las hay y hay una tesis sobre cuenta menos si se ocurre lo sabe supongo que sí no no yo estoy en otra pero esa que existe yo estuve en una sobre amar en tiempos revueltos hace un mes y medio y una de las cosas yo creo que la doctoranda me llevó la tesis era muy buena pero la doctoranda me llevó allí para provocar un poquillo para tener un poquillo de vidilla en la tesis porque hacía afirmaciones muy rotundas entonces yo una de las cosas que le eché en cara es que ella cuestionaba que los historiadores seamos los señores de la historia es una afirmación muy traída últimamente en la historia de la comunicación y yo le reafirmé que los historiadores somos los señores de la historia al hilo de todo esto el debate que se suscitó se suscitaba en relación con qué grado de conocimiento aporta una serie de televisión una serie de televisión o una película que versa sobre tema histórico o se ambienta en un periodo histórico y en relación con lo que hacemos los investigadores que nos dedicamos a la historia yo no hago películas ni serie de televisión yo escribo libros y nosotros tenemos que tener siempre claro los historiadores esto hay colegas de profesión que no lo entienden y a mí me ha costado entenderlo pero lo he logrado entender y sobre todo creo que lo he logrado entender porque estar en una facultad de comunicación nosotros tenemos que entender que la sociedad en la que vivimos hablo de nosotros los historiadores es una sociedad en la que la imagen es fundamental y probablemente la mayor parte del conocimiento de las cosas se adquiere en muchos casos por la imagen y por tanto no podemos ser ajenos a que la sociedad en la que nosotros escribimos o en la que nosotros colaboramos con nuestra ciencia es una sociedad que ve las cosas en imágenes y que los libros no son tan consumidos como las imágenes Pedro ha citado una serie de libros que yo he publicado y bueno pues un libro de los que publicamos los historiadores si tiene mucho mucho éxito pues vende tres o cuatro mil ejemplares ayer cuéntame lo vieron tres millones bien véase que evidentemente la gente no te va a leer y va a ver y va a ver y va a ver la serie entonces eso sí la serie de televisión de historia o ambientada de historia lo que suscita pienso yo y eso me parece muy positivo es el interés por el personaje histórico que trata por el periodo histórico que trata por el episodio histórico que trata y en algunos casos suscita el que ese espectador se levante y vaya al ordenador y a lo mejor consulte algo sobre el personaje o que busque en una página de una librería libro sobre ese tema y de hecho una de las cosas que más ocurre últimamente y que se me corrija se me equivoco es que muchas series de televisión suscitan un libro paralelo o varios lo cual a los historiadores sinceramente nos viene muy bien porque yo colaboré en un libro que se hizo a propósito de una serie de televisión que era 14 de la república yo hice ahí se sacó un libro creo que la gente de la televisión se excedió por optimismo porque hizo no sé si fueron 50.000 ejemplares del libro aunque tanto el profesor que lo coordinaba Ángel Badamonde como yo les dijimos que la serie podría tener mucho éxito pero 50.000 le iban a vender han vendido a fecha de hace 3 meses o 4 20.000 que no está mal yo no vendo 20.000 libros de lo que hago vamos ni de suerte pero bueno se suscitó un libro que hicimos historiadores y que bueno y que el libro pues yo creo que salió bastante majo y bastante bien entonces esto es lo que lo que creo que la serie hace ahora bien la historia la hacemos nosotros los historiadores y el público que tenemos ciertamente es distinto al de la serie de televisión porque además nosotros perseguimos una cosa distinta a la que persigue la serie de televisión lo curro lo ha dicho aquí lo curro necesita que haya 3 millones y pico mil espectadores anoche viendo Cuéntame ¿vale? porque si no evidentemente él perderá su trabajo y la serie cerrará yo no busco 3 millones de ejemplares de mi libro yo lo que busco es un rigor yo lo que busco es historiar el pasado es explicar el pasado con el máximo rigor y evidentemente a la hora de escribir a la hora de redactar mi relato histórico yo intento hacerlo lo más atractivo posible que mi habilidad como escritor me pueda proporcionar pero manteniendo unos criterios de rigor porque mi objetivo es distinto mi objetivo es dar a conocer el pasado a aquellos que se interesen por el pasado los 4.000 que me pueden comprar el libro si tengo éxito ¿de acuerdo? no es luego llegará una serie y hacer una serie sobre el periodístico que yo trabajo y hombre yo si le pido a la serie o a la película un cierto nivel de rigor porque dentro del rigor que puede tener una serie de televisión o una película yo entiendo que hay ciertos niveles de rigor una película o una serie de televisión no puede tener el rigor de un libro entre otras cosas porque el espectador saldría de la sala de cine o apagaría la televisión yo voy a poner un ejemplo de una serie de televisión que a mí me gustó mucho y que desde yo no soy especialista en la historia moderna soy contemporanista pero pero que me pareció que es una serie magnífica que es la serie Isabel la serie Isabel la serie Isabel si no la habéis visto los que estéis aquí yo os recomiendo que la veáis es una serie magnífica y que contó un periodo complejísimo de la historia de Castilla como es la segunda mitad del siglo XV y principio del siglo XVI con una habilidad que a mí me llamó la atención porque es muy complejo ese periodo y lo contó bastante bien vamos lo contó muy bien la serie Carlos creo que bajó un poco el nivel pero bueno la serie Isabel me pareció fantástica bueno pues Isabel la Católica no era así o sea la actriz de Isabel la Católica Isabel Janero Isabel Janero no sé muy bien ni sé el Janero perdón pues esta mujer es una mujer pues es una mujer guapa atractiva y cumple un aspecto físico interesante es rubia Isabel de Castilla era rubia y una rubia en el siglo XV en Castilla no era una cosa habitual y esta era una de las cosas que le daba Isabel de Castilla un atractivo especial Isabel de Castilla a decir de las crónicas que conocemos era una mujer atractiva era una mujer para los cánones de belleza del siglo XV atractiva bueno pues el guionista o los responsables de la serie de Isabel han cogido una chica una actriz del siglo XXI que es atractiva que no se parece en nada podéis mirar los cuadros o se parece poco a Isabel de Castilla pero eso no perturba el rigor de la serie y luego se cogen a Fernando Fernando era otro hombre atractivo para la época y se cogen a un tipo que a decir de mi mujer que veía la serie conmigo estaba muy bien que Rodolfo Sancho ¿vale? pero Fernando el Católico no era físicamente como Rodolfo Sancho el lenguaje que utiliza la serie no es como se hablaba en el siglo XV si os ponen un diálogo como en el siglo XV apagáis la televisión a los cinco minutos pero eso altera la historia que nos cuenta la compleja historia de las guerras civiles de Castilla de la relación con Enrique IV de la aparición de Colón en escena no o sea lo cuenta muy bien y hay aspectos de la historia más digamos más ocultos o sea que hay dudas y el guionista toma el camino de la posibilidad del hecho más dramática la que le va a dar más posibilidad dramática y eso está muy bien entonces ese es un nivel de rigor que es perfectamente aceptar por un historiador un historiador no puede pretender que que Isabel de Castilla se construya como Luis Suárez ha escrito sobre los reyes católicos Luis Suárez un historiador de la época afamado en este tema uno no puede pretender yo mirad yo hay una película de hace muchos años bueno hace algunos años que es Pearl Harbor Pearl Harbor es una película que la historia del episodio central de la película que es el bombrador de Pearl Harbor está contada con bastante rigor está contada bastante bien ahora a mí como historiador que fui a verla en su día cuando salí a mí me sobra el pastelón de las enfermeras pero claro si quitamos el pastelón de las enfermeras voy a ver la película yo o sea estoy consciente de ello lo que atrae a la gente a ver la película es el pastelón de las enfermeras y la belleza de Ben Affleck y del otro actor que no como se llama entonces y la espectacular y ojo los dos aviadores son personajes reales los dos aviadores son personajes reales entonces ese es el tipo de rigor que los historiadores podemos exigir lo que no es aceptable son cosas como bueno películas como el descubrimiento por ejemplo es una película de Gérard Depardieu que no conoceréis que se hizo para mí muy contentos que es una película lamentable o películas ya que se habla de la guerra civil hay una película de la guerra civil que yo siempre la cito porque creo que si se perdieran todas las copias el mundo de la cultura no perdería nada que es tierra y libertad tierra y libertad es una cosa execrable pero no por no por el hecho de que el tema de la guerra civil es controvertido porque a veces hay inclinaciones hacia un lado o a otro que luego hablaré de eso sino porque directamente comete errores groseros la película cambia acontecimientos de fecha hasta un año entonces yo le exigiría a Ken Lodge simplemente que siendo británico pues tiene alrededor en Gran Bretaña historiadores de primer nivel hispanistas de primer nivel tiene a Thomas tiene a Preston o sea tiene gente allí que ahora que conozco yo personalmente que tiene un nivel échale gástate un puñadito de libras y pídeles que te revisen el guión ¿vale? eso es lo que no es aceptable y lo que los historiadores no subleva lo otro yo creo que hay historiadores también que denostan el cine absolutamente el cine y la televisión y yo creo que deberían cambiar mis colegas que hacen esto porque es la manera en que nosotros podemos llegar más a gente y de hecho ese intento de rigor se ve incluso lo ha dicho Curro aquí también en el mundo de los documentalistas y en el mundo de los asesores históricos Isabel está asesorada por Alvar que es un historiador reconocido desde sí Amar en tiempos revueltos estuvo asesorada lo sé Duena Tinta porque es muy amigo mío y aparte de mi directócesis por Ángel Bahamunde entonces ahí lo que decías tú de mentira y Ángel me contó una anécdota pues muy curiosa sobre ese tema fue un episodio fue a la zona donde se rodaba y vio una cosa que no vio dos cosas una de ellas era un cartel de en relación a la muerte de Buena Aventura Durruti un personaje anarquista que muere el 20 de noviembre del 36 que era en un momento en que los episodios estaban desarrollando antes de la fecha de la muerte de Durruti y le dijo oye tenéis que quitar eso porque no se ha muerto Durruti todavía ¿vale? entonces lo he quitado y luego no me acuerdo exactamente que era pero el hecho da igual descubrió otro asunto otro matiz que él consideraba que era erróneo pero que era un matiz menos relevante entonces le dijeron mira es que si no se nos descuajeringa un poco la historia así que esto lo vamos a dejar bueno era una mentirijilla ¿no? era una mentirijilla que probablemente como lo de poner la película la película de cine y luego hay otra cosa también interesante en el rigor que yo creo que por ejemplo en Cuéntame y no es porque este curro delante al que he conocido hace un rato que yo siempre cuando hablo de Cuéntame en mis clases yo di historia de España y cuando les hablo del franquismo pues cito a veces cosas de Cuéntame de cosas que yo he visto en Cuéntame no es que las siga mucho sinceramente pero veo de vez en cuando sí la primera etapa la primera ilusión de demorar la vi mucho luego ya pues bueno he tenido hijos y tal y todas estas cosas complican mucho la vida entonces pero hay una cosa hay otro tipo de rigor que a mí por ejemplo en Cuéntame me gustó mucho y es no ya el rigor en los hechos esto pasó en este momento y no pasó antes y no pasó después y fue de esta manera y el cáncer de mama tenía esta situación bueno sino en los personajes que dibuja la serie mirad el personaje de Antonio Alcántara a mí me parece espectacular el personaje de Antonio Alcántara el personaje que hace Immanuel Arias un hombre que procede del mundo republicano de la guerra civil su padre había estado en el bando republicano que por tanto tiene una una historia familiar digamos antifranquista y que cuando el niño o sea Tony el hijo le sale inclinado hacia la izquierda le coquetea con el comunismo está en la universidad con el comunismo con el PC pues la LCR nada menos que no es el PC que es todavía más la Liga Comunista Revolucionaria pues el padre yo recuerdo una escena en la que el padre se enfrenta a él le dice que no se metan líos esa es la España del franquismo es la clase media española que el año 68 empezó la serie que el año 68 lo que está esperando es que se muera Franco no oponerse a él esto parece una tontería pero esto el historiador lo ve entonces se da cuenta podría haber puesto a Antonio Alcántara un visceral antirepublicano y que acuda con su hijo a las reuniones de la LCR pero es que eso no es normal en una familia de clase media del año 68 en España lo mismo que el sacerdote de San Genaro del barrio el padre Eugenio que es el típico sacerdote de un barrio de esas características ordenado sacerdote después en torno a los años 60 o finales de los 50 que no ha vivido la guerra civil y que por tanto no ha sufrido la persecución religiosa en contraste con el otro sacerdote mayor que aparece en la película esas cosas no sé si el público las percibe tanto pero los historiadores las valoramos mucho porque son pequeños matices que ambientan muy bien una serie y esto en la serie pues me parece que queda muy bien retratado en una serie como cuenta eso es lo que los historiadores pedimos lo que los historiadores no aceptamos son cosas como las series estas es que ahora mismo no me acuerdo el águila roja esto es un insulto a la inteligencia este tipo de cosas entonces estas cosas son las que no aceptamos un tío maestro en el siglo XVII en España una escuela en el siglo XVII en España no hay no hay 15 familias que lleven a sus 15 hijos a una escuela en un pueblo de Castilla en el siglo XVII no eso no existe entonces estas son las cosas que nosotros y por último para no arrollarme más porque esto es una facilidad que tenemos los historiadores quiero hablar de un tema ya que se ha sacado aquí mi especialización en la guerra civil un tema que también en España creo que deberíamos superar un poquito 40 años después de la muerte de Franco y es el el miedo a tocar a veces en las series la guerra civil o las respuestas que provoca tocar la guerra civil en las series aquí parece que cuando se toca la guerra civil hay que hacerlo de un lado o de otro y se tiene mucho miedo yo contaré una información que a mí me llegó y que a lo mejor a mí me llegó y considero que quien me la dio dice verdad yo como os he dicho antes colaboré con la serie 14 de abril la república la serie 14 de abril la república era una serie fantásticamente hecha está muy bien hecha y contaba cosas de la república que eran absolutamente ciertas pero contaba una parte de la historia de la república y lo hacía muy bien bueno el ambiente que describía 14 de abril la república era un ambiente en muchos casos y en muchos de los personajes que aparecían favorable a las posiciones republicanas pero lo que contaba era verdad y los personajes que aparecían eran reales esos personajes se dieron en el año 31 bueno pues según me llegó a mí esa serie se hizo se hizo en tiempos de la legislatura de Rodríguez Zapatero del presidente Rodríguez Zapatero y la segunda parte según tengo entendido se ha rodado está rodada y pues entonces mi información era cierta y cambió el gobierno y no se emitió porque según la fuente que yo tuve palabras del responsable del asunto la serie era muy roja entonces esto es tremendo en España o sea esto no esto no no puede hacerse o sea no se debe hacer y con el y con el tema de la guerra civil se hace mucho la guerra civil es un tema es el episodio no es porque yo me dedique a ello es el episodio capital de la historia contemporánea de España es donde que vertebra probablemente todo lo que pasa en España antes y después de los años 30 y está muy poco en series de televisión porque yo creo y que me corrijan los expertos que hay miedo y es muy triste que 40 años después de la muerte de Franco cuando casi todos los que estáis aquí algunos no no vivíais cuando murió el general Franco algunos si vivíamos aunque éramos pequeñitos ya no están o sea el 70% de la población española no vivió en el franquismo y esto son datos que podéis contatar en el INE o sea no vivió en el franquismo entonces yo creo que estas cosas hay que superarlas y entonces no sé si es culpa de la sociedad que no acepta este tipo de contenidos porque o no sé si es culpa de los guionistas porque no os atrevéis a hacerlo o culpa de las productoras o de las cadenas de televisión que no se atreven a hacerlo pero que no se atrevan a hacerlo es tremendo que no se atrevan tremendo yo ya me callo porque si no me enrollo yo si me permites decirte que la información que tienes es absolutamente cierta es muy triste Virginia precisamente estaba lista para mí y está enlatada es cierto esto que te ha contado es cierto y lo sabemos ¿verdad? es así porque es que quiero no, yo lo he dicho con prevención porque me parece tan grave es cierto que lo he dicho con un poco de prevención absolutamente cierto a esto que estabas comentando quiero me apetecía hacer una una reflexión yo trabajo los últimos 15 años yo trabajo más en el cine que en la televisión en el cine los del cine tenemos ese estigma en el que se habla tanto los del cine solo sabéis hacer películas de la guerra civil esto nos lo han gritado a nosotros en un rodaje de una película gente por la calle bueno algunos de vosotros sabéis que yo hice una película una película documental que se llama La pantalla de vida que recoge las inquietudes de la historia del cine español del último siglo todos los problemas las soluciones de los problemas una de las cosas que se habla es esta esa premisa que ha calado la sociedad por la cual el cine español está repleto de películas de la guerra civil bueno pues yo manejando datos rigurosos porque me gusta lo riguroso como sabéis hago mucha referencia a ella manejando datos rigurosos es falso es decir se han hecho películas de la guerra civil pero desde luego no como la gente piensa ahí fuera algunas muchas sesgadas evidentemente con un punto de vista muy concreto pero no es un tema recurrente en el cine pero se hace se hace pero es cierto y fíjate esta mañana lo estaba pensando cuando venía para acá digo pero la guerra civil en series es que prácticamente ahora mismo yo no puede haber pero la forja un rebelde pero vamos en series yo creo que fijaros que cosa más curiosa porque en el cine español si hemos hecho 100, 150 no lo sé ahora mismo estoy dando datos un poco películas de la guerra civil y se habla de que es que el cine español solo hace películas de la guerra civil y en las series no cuando muchas veces al final el trasvase es el mismo o sea tú estás un día en una serie pero luego haces una película luego pasas a una serie pues yo creo que tiene una explicación voy a dar mi punto de vista yo doy la mía el cine tenemos entre comillas más libertad tenemos una libertad nosotros tenemos una idea generalmente es una idea o individual del guionista o el productor de cine que no tiene nada que ver con el productor de televisión en muchos casos no vamos a poner ahora a hablar de esto pero entonces hay entre comillas una mayor libertad tú presentas un proyecto a una cadena y la cadena dice bueno pues venga adelante tiramos y ahí tú estás desarrollando tu película sobre una idea que te es pero las cadenas de televisión Curro ahora tiene mucha evidentemente tiene toda la experiencia de teorías con ellas pero las cadenas de televisión una serie sobre la guerra civil yo creo que ahora mismo vamos no te lo permitirían ni de broma no quieren tocar ese producto o sea la televisión la televisión tiene ahora muy delimitado lo que es que es que tiene que tener un espectro muy claro para todos los públicos si es posible pero lo menos farragoso el cine sí que se ha metido en esos veran generales pero yo creo que la televisión es aséptica en ese sentido desde las cadenas puede ser sí bueno primero decirte que soy guionista pero soy no historiador pero soy licenciado en historiador y además en contemporánea y o sea que estoy en mi corazón se reparte siempre entre esas dos cosas y siempre recuerdo siempre tengo presente esta frase y bien a lo que estamos hablando Julián Casanova nos comentaba esta frase de Coroche que dice que toda la historia es historia contemporánea toda la historia es historia contemporánea es decir que todo aquello todo aquello que nos contamos a nosotros mismos acerca de nuestra historia está interpretado y usado o a la luz de lo que está pasando hoy aquí y ahora y la cuestión es ¿por qué no tenemos más historia sobre la guerra civil? porque es un reflejo de la España en la que vivimos o sea seguimos siendo esa España que es ese cuadro de Goya en el que hay dos oponentes enterrados hasta las rodillas cada uno con un palo y pegándole en la cabeza al otro seguimos viviendo incluso a nivel de medios seguimos viviendo en dos trincheras o sea esa es la realidad y como esa realidad sigue siendo así cualquier cosa que sea recuperar rehabilitar esa herida que todavía está allí ha muerto Franco pero es que hemos asumido tantas cosas de esos dos bandos de esas dos posiciones que enfrentan izquierdas y derechas que yo creo que es evidente que sigue vivo allí sin defender sin saber ni sus postulados ni sus principios ideológicos completamente descontextualizado pero lo has dicho tú llega un gobierno y dice vamos a hacer una serie sobre la primera república la segunda república llega otro y dice uy esto es muy rojo y lo percibe como que los otros han gastado dinero dinero público en hacer algo que les ofende y como les ofende a ellos a sus votantes y a su contexto o así lo interpretan y tienen miedo de ofrecer a la persona que les ha puesto en el poder un contenido que va que presumen que va en contra de lo que ellos defienden pues entonces dicen no eso no se puede emitir eso va a gasto eso significa que ha habido imagínate 13 capítulos que han sido imagínate que estamos hablando de una operación de 6 millones y medio de dinero público que está metido en un cajón ahora a nivel contable solo pasa a gasto eso es muy importante también para televisión española cuando se emite o sea en este momento esos 6 millones y medio están en un limbo económico en el que televisión española lo ha gastado pero sigue siendo un activo suyo mientras que en el momento en que lo emita pasa a gasto y la televisión española de repente se ha gastado cuando lo ha emitido 6 millones y medio en algo que no quiere emitir por lo cual dicen se acabó esto hasta que se pudra al final pasa el gasto por una cuestión contable no es que una cadena privada ni siquiera no se mete en ese gasto quiero decir o sea y te estoy diciendo que si claro pero te lo digo esta misma semana o sea esta misma semana ahora que hablamos de Movistar sé de un compañero que estaba preparando un proyecto para Movistar en el que estaba ambientada la guerra civil y de repente han dicho bueno pero es que aquí hay muchos fusilamientos dicen si es que es una cuestión de la guerra civil pero si seguimos teniendo este miedo seguimos teniendo este miedo tremendo a nuestro pasado a nuestro pasado porque si que es verdad y ahí si coincido con Luis o sea igual si escribes una película sobre la guerra civil va a ser difícil encontrar financiación porque a Telecinco en este momento me interesa Antena 3 no le interesa por supuesto y a Telecinio Española pues tampoco le va a interesar pero por lo menos puedes escribir o poner en marcha el proyecto pero es que una serie te va a pasar lo mismo o sea vas a llegar en este país en este país quienes deciden que series se hacen son básicamente tres personas los directores de ficción de Antena 3 de Telecinco y de Telecinio Española estamos hablando de tres personas y las tres personas son muy conscientes del público al que se dirigen y que quieren y yo os digo o sea hay una ley y es así hay una ley no escrita hay un libro que nadie que nadie que nadie ha leído pero todo el mundo tiene la cabeza de la corrección política y lo último que quiere un programador de televisión es segmentar segmentar es ahuyentar audiencia ofender a gente y que haya gente que no se sienta que se sienta ofendida y que no quiera ver ese contenido por lo que sea porque sea demasiado esto demasiado lo otro muy poco esto muy poco lo otro entonces este el audiovisual es un medio radicalmente capitalista es decir de resultados cortoplacistas te ve gente tienes trabajo no te ve gente a tu casa y evidentemente muy miedoso es un capital es un capital que invierte solo en productos que cree que le van a funcionar mucho y ya y hoy es muy miedoso pues fíjate perdona que yo no estoy de acuerdo en una parte lo último que has dicho lo último que has dicho sí es la cuestión económica las cadenas no ocultan su ideología no ocultan su línea editorial de hecho yo creo que todos sabemos más o menos de qué picojea cada uno lo que ocurre es que la fórmula guerra civil tal y como se plantea cuando se produce en España en el cine no funciona porque no consigue arrastrar demasiado al público la televisión que es muy conservadora en lo económico trata de evitar todo lo que sea riesgo con eso sí son terriblemente recesivos nunca se arriesgan a nada que pueda no dar dinero en los poquitos minutos que nos quedan yo lo que querría es daros la oportunidad sí de verdad que habréis enseguida pero ha habido series no pero ha habido cine de guerra civil digamos de éxito ha habido películas y más en los 80 por ejemplo la película que es una magnífica película sobre la mayoría de la guerra tuvo tuvo cierta y la obra de teatro se ha representado varias veces y yo la he visto en teatro y en cine las cifras que valen o que se consideran éxito en el cine no valen para la tele la tele es de mayoría la tele es de muchos millones o sea lo que te puede dar rentabilidad en una película de cine jamás te va a valer para una serie de televisión de Paddington necesitamos los 3 millones necesitamos bueno ya ahora ahora hay una serie digo una serie una película en cartel sobre un episodio de la gracia que es sobre el padre Poveda la serie Poveda que ha sido hecha como los mismos que hicieron Un Dios Prohibido que es una película magnífica ambientada en la guerra civil muy buena y además hecha desde una posición bastante ponderada sobre un episodio de persecución religiosa y el padre Poveda sobre la historia del padre Poveda y el problema es que es una película hecha con muy pocos medios porque tiene muy poquito dinerito probablemente porque lo que decís es decir que hay mucho miedo a poner dinero ahí y bueno no sé pero es que bueno a mí me parece muy triste tenemos dos minutos nada más pero a mí me gustaría que sí la primera pregunta era hablando de de esto último de por qué en España no se trata sobre todo de la serie con el tema de la ley civil porque cuál es el paso que hay que dar para poder hablar de ello en general de opiniones de todos y luego ya de la razón de todos para poder hablar o para poder hacer una serie para poder hacer una serie y tratarla como pueda ser como vos cuéntame que se trate una serie y hay que serían seguro que hay millones de proyectos en este país que están ambientados en la gata civil pero no lo que veis que las televisiones crean que es un contenido que ya se puede emitir y no ofender a nadie y hoy por hoy no se va a desastre por tanto o sin que nadie se sienta aprendido que no se sienta aprendido que hay unas sensibilidades muy sencillas bueno habéis mencionado que ahora la verdad las series españolas aprenden en prime time y que en el ámbito académico la gente prefiere algo más estadounidense algo más extranjero ¿no crees que eso es al final contraproducente hablando del futuro y de que los jóvenes de ahora van a ser los espectadores de mañana ¿eso a la larga va a ser un punto negativo para las cidades españolas? y que eso y que te contesto yo o sea los espectadores de hoy serán los guionistas de mañana entonces el ejercicio que he contado yo al final como acaba es lo que vamos a hacer en este curso es intentar acercar un lado de la pizarra al otro es decir que las series que nos gustan y las series que nos gusten y las que queremos arriesgar las podamos hacer cada vez más y yo creo que es así una serie como Vis a Vis que competía contra nosotros es impensable hace 10 años hay muchas series que estamos avanzando en el camino sobre todo a no intentar agradar a toda la familia sino ir porque no ir hacia públicos más específicos con los cuales se pueda retratar más o sea que es una cuestión generacional o sea las series que vosotros veis no son las series que están funcionando las que veis las que veis en vuestro ordenador porque además la televisión es cada vez más un electrodoméstico para la gente mayor la gente ya no queda a los públicos a ver en cuenta sino que a ver cuando le da la gana pues que lo ven cuenta y a los demás si estáis viendo hay series en versión original pero vosotros vais a hacer los bienistas de mañana entonces vais a contarle a vuestra gente las historias que les interesa y lo más seguro en el contexto es para o sea que ánimos hay que nuevas ideas y también lo mejor me gustaría preguntarles que bueno antes han hablado de que hay series que tienen color de los ingredientes para ser muy vistas y luego a lo mejor no lo son y han hablado sobre lo del tema de los canales pero sí que hemos visto a lo mejor series que estaban educadas que no eran muy acorde a la temática como tierra y luego sí que no han sido vistas entonces yo quería preguntarles si a lo mejor también podría ser el tema de la elección de actores y quisiera que las personas dieran una oportunidad con la serie lo digo porque a mí por ejemplo si me ha pasado de no darle una oportunidad desde el principio por el tema de tiempo y por que no estaban a lo mejor ciertos actores y luego verla y decir pues esto me ha influido para no verla y de repente la serie sí que era una buena serie el casting es fundamental evidentemente ahora lo que yo te aseguro es que a los 5 minutos antes de estrenar una serie nadie sabe nada si va a funcionar o no va a funcionar te da todo eso o sea la grava del éxito y la forma del éxito no la tiene nadie o sea ni el casting ni el casting eliges el que mejor tienes el que más puedes pagar y a veces ni con esas o sea yo te aseguro que qué es el éxito nadie lo sabe qué va a funcionar mañana nadie lo sabe por suerte porque si no la haría no va a pagar porque si no la haría si la habría embotellado y lo estaría vendiendo pero de luego hablabais bueno hablabais antes del tema del libro histórico y ahí me gustaría saber sobre el tema de los lanzagos históricos que se producen en series españolas o internacionales porque es verdad que ha ocurrido ya varias ocasiones en series como Isabel o incluso en Cuéntame me ocurre en pequeños detalles porque son pequeños detalles que los espectadores se dan cuenta y me gustaría saber cómo se puede evitar porque sé que es un tema muy complicado y esos pequeños detalles que son nosotros tenemos un espectador que trabajó en telefónica y cada vez que sale el único teléfono que tenemos nos pone nos fríe nos fríe a Twitch diciendo que no que ese modelo en ese año no sé qué bueno solo decir una cosa a veces hay gazapos o hay cosas que ofenden y que no son gazapos sino que son la historia que es incómoda en un capítulo de Cuéntame paseábamos dos personajes por las calles de Pamplona en los alfermines y había carteles de apoyo a ETA y eso provocó incluso una protesta en el Parlamento porque se decía que la serie hacía apología del terrorismo eran imágenes de archivo eran imágenes de archivo porque en aquellos años lo admitamos o no nos guste o no había una inmensa mayoría de la población estaba incluso de la izquierda que aplaudía el hecho de que se asesinara a Carrero Blanco o que se estaba concomitando mayoritariamente a ETA y eso cuando uno no manipula la historia termina sorprendiendo porque necesitan que la historia tiene esas cosas pasó y fue casi quería comentar al respecto a esto vamos a ver ahora con las redes sociales todo está interconectado es decir ahora mismo tenemos un espectador es increíble porque la gente está viendo la serie sale un personaje dice algo y en los 5 segundos siguientes se está hablando en Twitter o en Facebook sobre todo en Twitter sobre eso que ha dicho ese personaje supongamos ayer Javier aquí daba un ejemplo nosotros hacemos lo que podemos intentamos ser lo más rigurosos muchas veces otras veces menos pero se hace lo que se puede pero claro yo yo tengo mi propia experiencia yo soy de una ciudad conozco muy bien esa ciudad conozco sus costumbres a mí me gustan ciertas cosas tengo mis hobbies entonces yo conozco eso pero claro Javier el otro día decía bueno es que yo escribí en uno de los capítulos se habla de María Pita entonces en vez de poner la coruña se puso la coruña se lió una en Twitter en los 5 segundos siguientes que el ministerio del tiempo ¿qué ocurre? que tenemos mucho acceso a la información y que la información corre antes cuando no existía las redes sociales la gente veía una serie veía el gazapo y se juntaban en el pueblo decían ¿viste ayer la serie? pues hablaban del pueblo y no dieron una y se quedaba en ese círculo ahora mismo si mañana sale una serie o el ministerio del tiempo ambienta a uno de los personajes en el conde de Villa Mediana que es un personaje del siglo de oro del que yo hice la tesis doctoral que me lo conozco vamos al dedillo y detecto un gazapo ¿vale? lo detecto yo ¿por qué? porque he hecho una tesis doctoral sobre eso no lo detectas tú pero si además yo ahora ambiente una escena de una secuencia de una serie en un pueblo de Villa del que tú eres de allí tú dirás no, no es que allí no comemos eso comemos lo otro pero claro nosotros no podemos llegar ya a tal a tal rigor que digas hay un gazapo sí, claro esto puede pasar porque no podemos llegar hasta el punto último ¿no? por muchos documentalistas que trabajan a nuestro lado y luego rápidamente diré otra cosa yo me como ha comentado antes Pedro yo salgo de escribir y dirigir una película sobre un hecho ocurrido en el año 88 esto voy a poner un ejemplo de por qué a veces pasan cosas en las películas que dices bueno, pero eso no fue así es el secuestro de Emiliano Revilla ¿no? le secuestran en el 88 a Emiliano le secuestra Eta en febrero le tiene 249 días metido en un zulo y le libera yo me reúno con Emiliano Revilla antes de escribir la película para que me dé toda la información posible claro, pero Emiliano Revilla me dice yo los 249 días que estuve allí no sé lo que pasaba al otro lado del muro sé que había tres yo escuchaba la voz de una mujer y de dos hombres y yo me comunicaba solo con uno entonces yo no sé qué pasaba afuera le dije bueno, pero tú sabías cómo fue tu traslado dice a mí me enrollaron en una manta me pusieron unos auriculares y yo más o menos intuía a veces entraba un poco de luz por la ventana del coche intuí más o menos lo que tardé el tiempo que se tardó desde donde yo estaba hasta mi casa entonces no sabía nada era el protagonista de la historia pero no sabía nada de lo que le había ocurrido porque había estado encerrado en un zulo ¿qué pasa? que te lo tienes que inventar o sea, yo no pude ir a entrevistar a los etarras que por cierto ha salido hace una semana el etarra del que hablo este lo diré ¿cómo se llama? se me ha ido el nombre ojo un ruso lo existía ha salido hace una semana bueno, yo no podía ir a la cárcel en Anclares de Oca y decirle ¿me puedes explicar de qué hablabas? entonces ahí hay una parte en donde nosotros también la ficción de repente al no tener los datos tenemos que inventarla y a lo mejor hay una persona que estoy poniendo un ejemplo muy claro porque ahí no estaba nadie pero él seguramente cuando vea la película Urro solo existía y dirá es que eso no era así ni de broma ya pero yo no tenía acceso a esa información por eso a veces los gazapos tienen un sentido y tienen un porqué una cosa una cosita el tema de los gazapos yo vuelvo a lo que decía antes del nivel de rigor voy a poner un ejemplo yo estuve viendo una vez que escribiendo un libro con un compañero pues nos dedicábamos algún tiempo por las tardes a ver películas de la gracia y un día juntos mientras escribíamos el libro vimos La bicicleta son para el verano y este hombre que sabe un montón de historia de Madrid pero un montón en la escena en que Victoria Abril desciende de un tranvía me suelta y dice uy es que ese tranvía ese tranvía no entró en servicio en Madrid extraño cincuenta y tantos y le digo mira Ángel tío esto no altera la historia los tíos de la película no habrán encontrado el tranvía del año 36 o sea esto es una mentiriquilla pero necesaria y luego hay otro aspecto que a veces nos ocurre a los historiadores y es que tú estudias la guerra civil y acabas sabiendo un montón de la guerra civil o del exilio o del franquismo como es mi caso entonces te pones a ver una película y te hacen una película en la que el personaje central es Manuel Azaña o Indalecio Prieto y tú en tu estudio sobre ese periodo histórico te has hecho una idea de Manuel Azaña o de Indalecio Prieto que a lo mejor yo tengo una idea sobre el carácter y la forma de ser de Manuel Azaña pero yo no conocía a Manuel Azaña por razones evidentes entonces te ponen un actor que te hace de Manuel Azaña y el actor actúa como su profesionalidad le da a entender y tú dices es que así no era Manuel Azaña ¿me entiendes? es que es muy difícil a veces recrear una realidad que ha pasado hace tanto tiempo hecha por lo que decía Julián Casanova estás haciendo historia desde el año 2016 sobre unas cosas de hace 80 años entonces y esto los historiadores no somos almas que volamos en el éter somos gente que estamos en nuestro tiempo e influenciados por lo que es nuestro tiempo nuestras creencias nuestras filias nuestras fobias nuestro ambiente claro luego el factor subjetivo igual que pasa con las adaptaciones de las novelas cada uno la ve un poco a su manera bueno pues yo creo que nos ha dado mucho de sí ya estamos totalmente fuera de tiempo necesitamos una pausa muchísimas gracias a todos y a vosotros especialmente a los tres ahora comentaros que vamos a tener una mesa la mesa es la influencia de la narrativa de la serie sobre el público adolescente y el comportamiento social es una mesa como todas pero muy interesante para cerrar el congreso no os la perdáis aplausos aplausos no os la perdáis no os la perdáis no os la perdáis